Ha comenzado a circular un rumor, y te repito que es un rumor, pero está tomando bastante fuerza, por lo cual podría confirmarse en los próximos días o cuando termine la emisión de la tercera temporada parte 2 de Shingeki no Kyojin. Este rumor comenzó debido a que un animador de Wit Studio, alguien chino, el cual había estado trabajando en el proyecto desde la primera temporada, estuvo comentando en su página web que esta sería la última temporada de Shingeki no Kyojin a cargo de estudio Wit. Esto es una traducción algo ambigua, pero te digo que ha estado tomando bastante fuerza. Se refiere a que el estudio de animación Wit Studio, el cual había tomado el proyecto desde el 2012, estaría terminando pues de adaptar Shingeki no Kyojin con esta tercera temporada parte 2. Esto no quiere decir que Shingeki no Kyojin vaya a terminar su anime, sino que posiblemente pase a otro estudio de animación de la casa de Production IG, ya que Wit Studio es una subsidiaria de una empresa más grande que es Production IG, por lo cual podría pasarse a otro estudio. No se sabe si se va a mantener el director Tetsuro Araki o el personal que ya había estado trabajando previamente en la serie, aunque claro, yo personalmente no conozco o no he escuchado de ninguna serie que le vaya bien cambiando de estudio, pero de todas maneras me parece que están dentro del mismo rango, es decir, conforman una misma empresa, por lo cual podría ser algo no tan grave. O quizás muchos han interpretado que la entrada de este trabajador de Wit Studio en chino había escrito que quizás él ya no iba a trabajar en el proyecto. Es que las traducciones son super ambiguas, es por eso que a veces no me gustaría hacer este video, pero te digo que está tomando muchísima fuerza. Kodansha, los cuales son encargados de publicar el manga y también se ven beneficiados de la emisión del anime, no van a dejar que Shingeki no Kyojin pues se quede así, ya que las siguientes temporadas y el arco final, que serían digamos unas dos temporadas más o unos 25 o 30 episodios de anime, podría ser, dependiendo de cómo va a terminar el manga, es muy posible que no dejen que el anime quede parado. Lo que sí pasaría es que tendríamos otra vez una pausa de años antes de que Shingeki no Kyojin vuelva a emitirse en formato de anime, por lo cual habría que estar al pendiente de las confirmaciones. Nuevamente, no han salido ningún comunicado oficial, pero sí, aparentemente Shingeki no Kyojin ya no entra en los planes de Wit Studio. También, esto podría significar que ellos también van a parar la producción del anime, como lo hicieron entre la primera y segunda temporada. ¿Por qué? Porque ya se están acercando al manga, aunque ya habíamos teorizado o ya habíamos especulado que posiblemente interpreten que había espacio para hacer una temporada 4 de 12 episodios con el arco posterior a lo que vamos a ver. Yo personalmente creo que sí les daba el tiempo, pero aparentemente, uno, hay muchas opciones. Uno, Wit Studio ya no se va a encargar del anime de Shingeki no Kyojin y pasaría a otro estudio de animación en unos años. Dos, este animador se está despidiendo del proyecto en el que lleva trabajando hace ocho años. O tres, Wit Studio ya no va a animar Shingeki no Kyojin hasta dentro de unos cuantos años más. Esto posiblemente para darle más espacio al manga y porque posiblemente el proyecto tenga que ya terminarse. O sea, no pueden estar produciendo solo un anime de estos años. Así que es posible que se trate de algunas de estas dos, alguna de estas opciones. Personalmente, a mí se me hace muy extraño este anuncio y realmente siento que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el manga está cumpliendo 10 años de emitirse y pues el anime verdaderamente está pues ayudando a esta popularidad y de igual forma el anime ya no tiene mucho que adaptar. Es decir, a lo que voy es que el manga supuestamente iba a terminar dentro de dos años, por lo cual literalmente no tiene sentido cambiar de estudio de animación. Y de hecho en 2017, George Wada, el cual es el presidente de Production IG, había comentado que estaban comprometidos a animar todo Shingeki no Kyojin. O sea, George Wada, el presidente de esta compañía, estaba comprometido pues a animar todo el material de Shingeki no Kyojin. Por lo cual me parece que únicamente Wit Studio como tal no va a animar Shingeki no Kyojin, pero quizás sí otra subsidiaria de Production IG porque comparten esta licencia o esta serie o ese trabajo. Por lo cual sí sería interesante saber en el futuro a qué se refieren verdaderamente. Porque te digo, todo esto es súper ambiguo, pero si muchos ya lo dan por confirmado que Wit Studio se van a perder muchas cosas como Hiroyuki Sawano o el director Tetsuro Horaqui, los cuales sí podrían regresar. O sea, no es como que ellos ya no vayan a estar disponibles, pero sí podrían regresar para el futuro en otro estudio de animación. Aún así, me suena demasiado extraño cambiar meramente, por lo cual también podría ser meramente un proceso burocrático. Es decir, algo que se tenga que hacer para, no sé, algo relacionado con la empresa más que nada que con la animación. Por lo cual yo de momento sí esperaría que salga un comunicado oficial. Posiblemente se dé en los próximos días o en los próximos meses o en las próximas semanas. Pero sí sería interesante ver. ¿Por qué? Porque te digo, puede ser una traducción ambigua, pero pues bueno, ya sabemos que suelen dar unas malas noticias. Siempre. Así que, pues bueno, vamos a esperar a ver qué nos dicen. Pero de momento es eso. Quédate con que es un rumor que está tomando fuerza. No es nada confirmado, pero sí es algo importante que pueda afectar en el futuro. ¿Vale? Gracias por ver. Y hasta la próxima. Bye. Suscríbete para estar al pendiente de todo lo que voy a pasar. Para salir de los primeros en conocer la verdad de todo esto. Y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídate. Te quiero mucho. Hasta la próxima. Bye.